Bueno, yo soy Miguel Ángel Pavón, ahora mismo soy el portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante. Bueno, yo provengo de movimientos sociales, en concreto movimientos ecologistas. Milito activamente en un movimiento ecologista desde hace 20 años en distintas asociaciones. Bueno, en un momento dado di el salto a la política, defendiendo lo que considero que es vital defender en nuestra sociedad, los derechos sociales, también la naturaleza y el medio ambiente, lo público y la lucha contra la corrupción. En donde, bueno, pues particularmente me he destacado en esta legislatura, en esa especie de combate que he tenido con Sonia Caste en el Ayuntamiento de Alicante y que finalmente ha acabado con su expulsión del Ayuntamiento. Una situación que no podía sostenerse por más tiempo, estando doblemente imputada, que esta señora siguiera ahí, finalmente ya no lo está. Y bueno, queremos seguir un poco en esa línea, queremos expulsar al Partido Popular del Gobierno Municipal. Miguel Ángel participa, gana y gobierna, es el lema de vuestra campaña electoral. ¿De qué manera va a poder participar un ciudadano en el Ayuntamiento de Alicante? Sí, yo encabezo en esta ocasión una formación política que no es una formación al uso, quiero decir, en realidad es una plataforma ciudadana que se llama Guanyar Alacant, en donde, bueno, pues estamos personas de distinta procedencia, de colectivos sociales, personas a título individual, personas de partidos políticos, y los partidos políticos que apoyan esta iniciativa novedosa en la ciudad, pues somos Esquerra Unida, Podemos, Esquerra Republicana, Los Verdes y Alternativa Socialista. Y con el objetivo, como nuestro nombre indica, de ganar el Ayuntamiento de Alicante. Y nuestro lema, efectivamente, es participa, gana, gobierna. Y se está refiriendo ese lema a cada persona en concreto. Estamos, de algún modo, intentando implicar a cada ciudadano y cada ciudadana para que, bueno, pues sea protagonista de lo que pasa en su ciudad y acabar con una situación que se arrastra desde hace muchos años, en donde, bueno, entendemos que el Ayuntamiento ha sido secuestrado, ¿no?, por una red de intereses privados que tiene como forma política el Partido Popular y que, bueno, pues está dejando de lado cuestiones básicas para la ciudadanía. Y para nosotros la participación es algo básico de la ciudadanía, es algo que queremos que sea un eje transversal de nuestras políticas en el Ayuntamiento de Alicante. Los ciudadanos y ciudadanos tienen que sentirse, de algún modo, que también gobiernan la ciudad, ¿no?, mediante su participación. Y, por supuesto, que la ciudadanía participe en las próximas elecciones, vote y gane. Gane apostando por nuestra opción, que creemos que estamos en condiciones de disputar al Partido Popular, el ser la primera opción política de Alicante. ¿Proponéis una bajada de 8.000 euros anuales a los concejales de vuestro partido? ¿Cree que esta bajada va a ser posible en el resto de partidos? Vamos a ver, esto pues tendrá que verse después de las elecciones, ¿no? Bueno, nosotros, desde luego, si tuviéramos mayoría absoluta lo vamos a aplicar. Si otros partidos no lo quieren aplicar, pues, bueno, estaremos ahí en una especie de negociación a ver si se puede aplicar o no se puede aplicar. O sea, nosotros entendemos que es una medida, de algún modo, de regeneración, ¿no?, democrática. Y, bueno, entendemos que los cargos públicos deben tener un sueldo, un sueldo digno, pero no un sueldo excesivo como algunos de los sueldos que hay en el Ayuntamiento de Alicante. Y luego hay muchos concejales, por ejemplo, que no cobran ningún sueldo. Nosotros entendemos que cualquier concejal, si quiere dedicarse en exclusiva a la actividad municipal, debería tener un sueldo. Lo que pasa que es un sueldo menor que el que ahora mismo, pues, se cobra. Y nosotros lo único que hacemos es trasladar al Ayuntamiento nuestro código ético, en donde marcamos un tope para el salario de los cargos públicos. Lo fijamos en tres veces y media el salario mínimo interprofesional, sueldo bruto. Nosotros tenemos voluntad de llevarlo a cabo. Otros partidos no sabemos lo que piensan al respecto. Más bien, supongo que no serán muy proclives a llevar a cabo esa reducción. Pero, vamos, nosotros tenemos la firme voluntad de llevarlo a cabo. Usted propone el impedimento a la policía local y a los bomberos de actuar en ejecuciones hipotecarias. ¿Hasta qué punto podría llegar a ser Alicante, una ciudad libre de saucias? Bueno, lo vamos a intentar, desde luego. Más que libre de saucios, yo lo llamaría antidesaucios. Es una ciudad beligerante en contra de los desahucios. Este es un problema social básico ahora mismo en todo el territorio del Estado, también en la ciudad de Alicante. Y vamos a poner todos los impedimentos que podamos para que esos desahucios no se lleven a cabo y que prime el derecho constitucional, que parece que es papel mojado, a una vivienda digna. Igual que parece que también es papel mojado el derecho constitucional a un empleo. Tenemos más de 35.000 personas en paro y hay que llevar a cabo políticas que garanticen esos derechos básicos y además constitucionales. Es decir, nosotros no vamos a participar en los desahucios que se puedan decretar desde la autoridad judicial. Y vamos además a hacer una labor de intermediación muy importante con las, no sé, muchas veces son entidades bancarias, con las entidades bancarias para que eso no se produzca intermediación o ir más allá de la intermediación. Quiero decir, bueno, pues si un banco al final quiere desahuciar, pues que se atenga a las consecuencias. Y bueno, pues el ayuntamiento tiene cuentas en entidades bancarias, pues a lo mejor esas cuentas se retiran de esa entidad bancaria o unos préstamos determinados que están ahí con determinadas entidades bancarias, pues nos los llevamos a otras. Y bueno, una política activa de garantía de un derecho básico como es el derecho a la vivienda. En su programa electoral aparece también el rechazo al ATE de Alicante Avanza. ¿Cree que se va a poder llevar a cabo? Yo creo que no se va a hacer. Yo creo que se les ha puesto todo muy cuesta arriba últimamente. Porque, bueno, el Partido Popular siempre ha apoyado esta actuación hasta que hace dos días, pues parece que están cambiando un poco de criterio, a mi modo de ver, por intereses puramente electoralistas. Porque el pequeño comercio, prácticamente en bloque, está en contra de esa actuación por el macrocentro comercial que acompaña a la tienda de Ikea. La tienda de Ikea es lo de menos en esta película. O sea, lo importante es ese macrocentro comercial y el pelotazo de Enrique Ortiz, que es el presunto corruptor del caso Brugal y que está imputado junto a los anteriores alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por presunta corrupción, por varios y graves presuntos delitos de corrupción. Entonces el Partido Popular, bueno, parece que quiere desvincularse, ¿no?, de esos episodios de corrupción, como que ahora pasan por el ayuntamiento, ¿no?, cuando han estado apoyando, de alguna manera, a todos esos comportamientos o procedimientos que estaban bajo sospecha, ¿no? Y, bueno, pues quieren no enfrentarse al pequeño comercio y, bueno, pues se han aprobado una serie de dictámenes en el ayuntamiento de distintos consejos sociales que efectivamente no son nada favorables a la ATE que ha presentado Alicante Avanza, Enrique Ortiz. Nosotros siempre hemos tenido un rechazo frontal a esta actuación. Bueno, primero, cuando tenía la forma de Plan Rabasa, que fuimos, además, la única formación política en el ayuntamiento de Alicante, estoy hablando de Esquerra Unida, que votó en contra del Plan Rabasa. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron a favor en 2005, un voto bastante vergonzoso, ¿no?, en el caso del Partido Socialista. Y, bueno, ahora mismo está bajo sospecha judicial el presunto tamaño del Plan Rabasa y la llegada de un macrocentro comercial con tienda de Ikea a terrenos del Plan Rabasa, que es exactamente la de Ikea, porque inicialmente este macrocentro iba al Plan Rabasa, ¿vale? El plan Rabasa se tumbó en los tribunales por la vía del contencioso administrativo, pero también hay un procedimiento penal en marcha que está ahí gracias a Esquerra Unida por la denuncia que pusimos en el año 2012 contra una serie de personas, entre ellos Enrique Ortiz, Sonia Castelo, por presuntamente amañar ese planeamiento, ese plan parcial de la ciudad. Y esto puede tener consecuencias sobre la propia Ate de Ikea. Entonces, hay muchas vías abiertas contra la Ate. El Consel no va a poder resolver antes de que sean las elecciones, porque los plazos de alegaciones se han ampliado. Y esto, al final, lo va a decidir el próximo Consel, la próxima Generalitat Valenciana, que yo estoy convencido que va a estar ese Consel formado por opciones que no son el Partido Popular. Y que ahí va a estar Esquerra Unida de forma importante. Y vamos a tirar abajo ese pelotazo urbanístico. Y además, nosotros es que estamos en contra de la propia figura en sí misma. Porque es una figura que sustrae a los ayuntamientos su capacidad de decidir el planeamiento de su territorio. Porque es la Generalitat la que lo decide. Y el ayuntamiento queda como una especie de observador al que se le pide algún informe, pero que no tiene un papel relevante. Y claro, en la situación de Alicante, que tenemos un plan general que hay que reiniciar de cero, porque el anterior, el de Ortiz, Castedo y Alperi, afortunadamente lo hemos podido tumbar, pues lo lógico sería que esa zona de la ciudad, que es una zona importante, se definiera a través del nuevo plan general. Pero no. El Partido Popular, desde Valencia, ha decidido que esto lo ordeno yo. Y no sabemos por qué, en función de qué intereses, la Generalitat está llevando esto adelante. Porque no hay que olvidar que el señor Ortiz también está imputado en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del Partido Popular. Y no sabemos si es que el Partido Popular debe cosas a Enrique Ortiz. Bueno, la necesidad de trabajo de los alicantinos es evidente. ¿Qué herramientas tiene el Ayuntamiento y qué pondría en uso Guañar Alicante? Bueno, el Ayuntamiento tiene un organismo autónomo, que es la Agencia Local de Desarrollo, que es el organismo encargado de fomentar el empleo en la ciudad. Bueno, pues en esta legislatura se ha recortado a la mitad el dinero que el Ayuntamiento destina a este organismo. Evidentemente, por ahí no vamos bien. No vamos bien, porque ahí se realizan, se llevan a cabo iniciativas, por ejemplo, de formación para conseguir la integración laboral de muchas personas que sin esa formación lo tendrían mucho más difícil. Entonces, ha habido un recorte importante del dinero destinado a ese organismo autónomo. Nosotros lo queremos, por lo menos, duplicar. Todos estos recortes que ha hecho el Partido Popular, por ejemplo, también en la Concejalía de Acción Social, pese a la situación de emergencia social que hay en la ciudad y la demanda que hay de ayudas sociales, también se ha recortado casi una cuarta parte del presupuesto en la acción social. Todo esto viene de una nefasta gestión económica del Partido Popular, que han antepuesto los beneficios privados de determinados empresarios, como Enrique Ortiz, de una serie de contratas en las que está Enrique Ortiz también, y que han generado un montón de facturas en los cajones, muchas de ellas sobre costes de contratas, que al final han sumado la friolera de 75 millones de euros, casi nada. Y que se han tenido que pagar, pero a base de préstamos, que ha autorizado el Ministerio de Hacienda, porque ha tenido que intervenir el señor Montoro, el Ayuntamiento de Alicante, porque estábamos en quiebra. No podíamos pagar esas facturas. Entonces, esos préstamos nos obligan, según el plan que aproba el Partido Popular, a pagar cada año más de 30 millones de euros. Los dos últimos años estamos pagando, este año y el anterior, más de 30 millones de euros, en concepto de deuda a los bancos. Y, por ejemplo, en concepto de empleo, la Agencia Local de Desarrollo es poco más de un millón, lo que tiene ya. Y el tema de acción social se lleva ni 9 millones de euros. Es que la comparativa es muy sangrante, ¿no? Entonces, esa sería una medida básica, ¿no? Revertir esos recortes, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de acción social, y apostar por un nuevo modelo productivo, económico en la ciudad, más diversificado, que no dependamos en exclusiva del turismo, que, por supuesto, no hay que abandonar. Y, además, hay que diversificar también el turismo. El tema de potenciar el pequeño comercio frente a las grandes superficies, vetar esas grandes superficies, el promover la reindustrialización de la ciudad, apostar por la industria verde, por ejemplo, vinculada a lo que señalan las energías renovables. Alicante tiene mucho sol, pero no aprovechamos. También una industria verde vinculada, por ejemplo, al transporte eléctrico, tanto público como privado, vehículos eléctricos, o el reciclaje de residuos, que tenemos un macro vertedero, en vez de una planta de reciclaje. Para mayor gloria al señor Ortiz, que tiene adjudicada, junto a otras empresas, la contrata del tratamiento de residuos. Y le sale más barato enterrar la basura que tratarla. Y, además, estamos recibiendo más basura de fuera que de la propia ciudad, cuando la planta de Alicante tendría que tratar únicamente los residuos de la propia ciudad. Apostar por la investigación, el desarrollo, la innovación, y aplicarla a sectores emergentes y yacimientos desaprovechados de empleo. Por ejemplo, la rehabilitación, la rehabilitación urbana, la rehabilitación de viviendas, desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista energético, que puede dar cabida a muchos desempleados del sector de la construcción, que sufrieron los efectos de la burbuja inmobiliaria, que ya lo denunciamos unos cuantos hace tiempo, y se nos acusaba de que queríamos aguar la fiesta. Desgraciadamente, al final hemos tenido razón, y porque esa burbuja inmobiliaria inflada por el Partido Popular y el Partido Socialista es la que está detrás de la gravedad de la crisis en nuestro país. Y, efectivamente, el sector de la construcción tiene que tener un papel en la economía de la ciudad, pero tiene que haber otro tipo de actividades que complementen ese modelo económico. Por ejemplo, el tema de la dependencia. Que se aplique la ley de dependencia, de verdad, generaría puestos de trabajo y no cargar a los familiares totalmente con la carga de esas personas, sin recibir prácticamente ayudas. Además, con el vergonzoso copago, que, por cierto, la candidata a la alcaldía de Alicante es su máxima responsable, porque es consellera del Bienestar Social. En fin, las políticas del Partido Popular han sido un despropósito durante estos años, han destruido empleo, en el propio ayuntamiento se destruye empleo, porque cuando alguien se jubila, esa plaza se amortiza, desaparece de la plantilla, y el ayuntamiento también puede crear empleo. Y una medida básica para nosotros es rescatar las contratas básicas de los servicios básicos municipales. Todo lo que es limpieza viaria, tratamiento de residuos, limpieza de colegios y dependencias, el tema de mantenimiento de zonas verdes. Esto se lo llevan a una serie de empresas, pero claro, hay que pagarles el beneficio empresarial y el IVA, que puede ser hasta del 21% del importe de la contrata, y eso es dinero de los impuestos y las tasas de los ciudadanos. Hombre, pues si rescatamos esos servicios, los gestionamos directamente, dejamos de pagar IVA y beneficio empresarial, que puede ser hasta un tercio del dinero, yo por poner un ejemplo, limpieza de colegios y dependencias, cuesta 9 millones de euros cada año, un tercio son 3 millones. Si tenemos 3 millones, de repente tenemos 3 millones y rescatamos esa contrata. Bueno, pues... ¿Será posible rescatar esa contrata? Esa en concreto sí. ¿Sí? Sí, porque creo que la van a volver a adjudicar dentro de poco, pero va a ser por dos años. Lo suyo sería que no lo hicieran, y que no hipotequen la labor de gobierno de otras formaciones políticas. Pero el Partido Popular va a su historia y a beneficiar los intereses de los de siempre. Pero se podría rescatar, al menos a mitad de legislatura. Y esos 3 millones, pues parte de ese dinero puede servir para revertir recortes sociales en materia de empleo, de acción social, y una parte para mejorar ese servicio contratando a más personas. Porque nosotros asumiríamos la plantilla de las contratas actuales. No sería un funcionario, sería personal laboral del ayuntamiento. Y, pero podríamos mejorar sus condiciones y contratar a más personas. Y el ayuntamiento estaría creando puestos de trabajo en la ciudad. Pero el Partido Popular no quiere ni oír hablar de todo esto. Ellos lo que quieren es utilizar las contratas para ampliar y mantener sus redes clientelares. Esto es así. Porque a los trabajadores que las contratan les dicen que como no voten al Partido Popular, pierden su trabajo. Y eso no es así. Y intentan, bueno, tener un voto cautivo del miedo de que el Partido Popular es el único que nos puede garantizar nuestro puesto de trabajo. Que, por cierto, en muchas ocasiones se dan situaciones realmente de sobreexplotación laboral de esos trabajadores. Entonces, bueno, queremos dar un giro copernicano a la situación actual y creemos que, bueno, que ahí tenemos medidas más que suficientes para luchar contra esa alta tasa de desempleo. Porque, insisto, el Partido Popular empezó esta legislatura que ya acaba con más de 35.000 personas paradas en la ciudad y acaba con más de 35.000 personas paradas en la ciudad. O sea, un completo fracaso sus políticas de empleo. Miguel Ángel, un sondeo de Sigma 2 para las provincias no da a Esquerra Unida representación a nivel autonómico. Sin embargo, un sondeo del Partido Socialista sí que daba representación a Guañar Alacante en el Ayuntamiento de Alicante, unos cinco concejales. Sí, sí. ¿Cree que esta suma la causa, la adherencia de Podemos a Guañar Alacante? Perdona, ¿sí? ¿Sí cree que esta representación en el Ayuntamiento de Alicante la causa, la adherencia de Podemos a Guañar? Bueno, sí. Yo creo que los sondeos nos dan entre cuatro y seis concejales. Nosotros pensamos que podemos sacar más de seis y ser la opción más votada. Pero yo creo que lo principal es que hay muchos alicantinos y alicantinas que están recibiendo con mucha ilusión este proyecto y que ven muy positivamente el proceso de confluencia que hemos llevado a cabo con dificultades porque efectivamente hay dificultades en este tipo de procesos. Pero yo creo que merecen la pena pasar todas esas dificultades porque yo creo que la ciudadanía al final percibe positivamente que distintas personas de distintos ámbitos, distintos colectivos, partidos políticos, nos pongamos de acuerdo en lo esencial. Y ahora mismo lo esencial es expulsar al Partido Popular del Ayuntamiento de Alicante, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante para cambiar las políticas porque han sufrido las políticas del Partido Popular y están hartos, hartos. Y bueno, efectivamente, pues todas las formaciones políticas que apoyamos esta experiencia, pues aportamos, aportamos votantes y podemos, pues por supuesto, pues también, y la pena es que no se hayan sumado otras formaciones a las que nos dirigimos, como Compromís. Nosotros, a través de una mesa de confluencia que hay dentro de Guanyar Alacán, nos dirigimos a Compromís y bueno, ellos están en su derecho legítimo, pero en fin, decidieron que no, que preferían ir con su marca. Hombre, a nosotros a Esquerra Unida nos hubiera sido más cómodo también ir con nosotros, nos hubiéramos evitado muchos problemas, ¿no? No, pero no, pues nosotros tenemos dos concejales ahora, pues probablemente podríamos mantenerlos, incluso tener alguno más, pero no podríamos aspirar, como estamos aspirando ahora con otras personas y formaciones políticas, a gobernar la ciudad. ¿Y por qué cree que es posible esta coalición a nivel local y no lo es a nivel autonómico? Bueno, pues es que claro, cada formación política en cada ámbito, pues tiene sus estrategias. Hombre, nosotros también hubiéramos querido una confluencia a nivel autonómico y de hecho la hemos propiciado porque a nivel autonómico, Esquerra Unida, pues va a estas elecciones con otras formaciones, que son los verdes del país valenciano, Esquerra Republicana y Alternativa Socialista. Y bueno, hubiéramos estado abiertos también a una confluencia con Podemos. Podemos ha decidido que no, que prefieren presentarse por su cuenta, bueno, pues es muy legítimo. Igual que también han decidido no presentarse como tales, como Podemos a las municipales. Y han impulsado, bueno, pues plataformas o procesos de unidad popular, ¿no? Como el que representa Guanyar Alacán sin estar formalmente presentes como partido, aunque en nuestra lista hay personas de Podemos, ¿no? Y bueno, pues no sé, realmente lo que he deseado hubiera sido que pudiéramos haber trasladado esta confluencia al ámbito autonómico, incluso que se pueda trasladar al ámbito nacional en las próximas elecciones generales. De hecho, nuestro candidato a la presidencia del gobierno, actualmente Alberto Garzón, es partidario de esa confluencia. Pero claro, tampoco puedes obligar a otros partidos a que esa confluencia se produzca. En el caso de Alicante, sí ha habido una voluntad común de, bueno, pues unirnos para cambiar de raíz el ayuntamiento y yo creo que, vamos, estoy convencido que lo vamos a conseguir. El 24 de mayo. A nivel nacional sería un poco difícil que se pusieran de acuerdo a ver quién es el cabeza de lista. Bueno, todo se puede hablar. No, si el problema no es quién sea cabeza de lista, nosotros no estamos por sillones. Además, quiero decir, nosotros, por ejemplo, en Guadalacán, hemos hecho unas primarias abiertas a la ciudadanía. Y, por supuesto, el mismo proceso se produciría de unas primarias abiertas si hubiera una confluencia a nivel nacional. Y estamos muy orgullosos de esas primarias abiertas porque ha sido una experiencia inédita en la ciudad de Alicante. Y, bueno, pues yo me he presentado como se podía presentar cualquier vecino de la ciudad. Justo en estas primarias abiertas salía elegida como número 2 Julia Angula. Bueno, ahora se está diciendo que tiene multitud de causas abiertas en su país de origen, en Colombia. ¿Hasta qué punto son ciertas estas acciones? Ecuador. El país es Ecuador. Ecuador, perdón. No hay nada. Vamos, ya tiene documentos oficiales del gobierno de Ecuador, una especie de certificado de antecedentes penales que es más exhaustivo que el que hay en España porque aquí solamente se te hace constar condenas que puedas recibir. Allí se hace constar todo. Cualquier procedimiento judicial que se haya iniciado contra una persona haya acabado o no en condena. Y no tiene nada. Es totalmente falso. Es totalmente falso. Esto, bueno, Julia es una persona que en su país, en un momento dado, fue objeto de persecución política. Ella forma parte de un partido político que se alianza país en Ecuador, del que forma parte el actual presidente, Rafael Correa. Y, bueno, en Ecuador se juega muy sucio contra la izquierda. Y se recurre a los tribunales para desprestigiar a las personas. Y, bueno, pues todo esto es falso. Sí que se han puesto denuncias contra ella, pero que no han ido a ningún sitio. Y, por lo tanto, es completamente falso que tengan ninguna condena ni ningún procedimiento judicial en marcha. Pero, bueno, calumnia que algo queda. A mí me resulta tanto extraño que formando coalición con Podemos, el pasado mes, en una asamblea de Podemos, uno de los asistentes, al parecer, de izquierda humanidad, estaba calificando de ilegal la asamblea. Y cuando, en medio del alboroto, el miembro de Podemos que lleva el micro, decía lo siguiente, decía, si queréis hablamos de Guañén, si queréis hablamos de Alcanta en común, o si queréis hablamos de una segunda candidata corrupta. ¿Cómo es posible que Podemos, un partido que está en coalición con Guañén, hable de esta forma de un miembro de su propia lista? Bueno, ahí es que hay una persona en concreto que es la que ha intentado calumniar a Julia, que es de Podemos, que yo no sé cómo no la han expulsado ya, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo, porque está haciendo daño a Podemos con ese tipo de actitudes, ¿no? Pero bueno, ahí sigue. No lo podemos entender. Bueno, esta persona, pues a mí me parece bastante miserable la actitud que está teniendo con la compañera Julia. Pero bueno, hay que decir, yo no estoy en Podemos, yo estoy en Esquerra Unida y bueno, pues Podemos, todos los partidos tienen conflictos internos. Lo que está claro es que todo ese ruido, pues no, es evidente que no nos beneficia. También en medio de este alboroto, el mismo miembro de Podemos decía, estos Podemos no es Izquierda Unida, pero de Izquierda Unida que se vayan a meter mierda a su partido. Entonces da la sensación un poco de que... Bueno, no todo el mundo de Podemos piensa así, ¿vale? No, no, evidentemente. Pero que da la sensación un poco de que la colección no está muy unida. Yo pienso que sí. Es decir, las personas que realmente estamos participando en las asambleas, que llevamos desde septiembre del año pasado teniendo asambleas semanales. Sí. Y con una importante presencia de personas. Estamos hablando de una media de 80 personas, en algunos casos hasta 100 personas. Y bueno, las personas que han participado en el proceso sí que están ilusionadas y cohesionadas. Ahora, gente que no está participando en el proceso, que no le gusta el proceso, no sé muy bien por qué, pues, bueno, pues tienen este tipo de actitudes. Pues, bueno, nosotros desde luego no vamos a perder ni un minuto más con estas personas. Nosotros vamos a trabajar codo con codo con las personas que están apostando por el proyecto, que yo creo que es un proyecto ilusionante, que yo creo que está teniendo mucha fuerza a la hora de que somos la alternativa, ¿no? en esta ciudad, claramente, al Partido Popular. Porque, bueno, otros partidos no son ninguna alternativa. El Partido Socialista del señor Echavarri, pues, bueno, es que detrás del señor Echavarri está el señor Ángel Franco, que votó al favor del Plan Rabasa cuando era concejal en el año 2005. Y que aparece en las conversaciones del caso Brugal, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos muchísimas reservas con el Partido Socialista. Ciudadanos, hombre, Ciudadanos es una marca blanca del Partido Popular, como UPyD, pero si es que son los mismos que se quieren presentar como regeneradores de la vida política y la mayor parte de los afiliados que tienen vienen del Partido Popular, que parece que les da vergüenza, de alguna manera, la corrupción de su antiguo partido, pero que hasta hace dos días defendían a capa y espada a sus imputados. El Ciudadanos no es ningún tipo de cambio. Bueno, como dice Pablo Iglesias, son el recambio, pero no son el cambio, ¿no? Y, bueno, Compromís, lo que pasa es que no está en condiciones de conseguir el número de concejales que podemos conseguir otras opciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos que la credibilidad está de nuestro lado, la labor de oposición que hemos hecho durante estos cuatro años es muy reconocida por la ciudadanía y que vamos a dar, vamos, el salto en estas elecciones. Que queda claro que Guañar Alacán no está muy conforte con el resto de partidos, pero pese a ello, ¿pactará después de las elecciones? Nosotros el pacto lo hemos intentado llevar adelante a nivel de la ciudadanía con este proceso de confluencia. Ese es el primer pacto para nosotros y el programa, el programa que se ha elaborado de forma colaborativa, participativa. Esos son los mimbres de nuestro pacto. La ciudadanía nos colocará en algún sitio, ¿no?, después de las elecciones. Y a partir de ahí, pues, hablaremos, hablaremos en base a un programa. Lo único que tenemos claro es que si de nosotros depende, el Partido Popular no va a gobernar. Ese es el compromiso que tenemos a día de hoy. Pactar con otros partidos, pues, no lo sabemos y en cualquier caso, quien va a tomar esa decisión es la Asamblea de Guañar Alacán. Y, bueno, pueden darse muchos escenarios. Puede haber gobiernos en minoría, a ver cuál es la formación política con más concejales de lo que no es el Partido Popular, porque, de algún modo, tendrá la responsabilidad de formar gobierno. Si somos nosotros, pues, intentaremos formar gobierno. Y no sé si se podrá contar con otras formaciones políticas, porque hay, con algunas formaciones políticas, como Ciudadanos, es que nos separan muchas cosas. Es que es un partido neoliberal, es que es el Partido Popular BIS. Es que no vemos diferencia ninguna. Es que piden para los inmigrantes que no tengan atención sanitaria. Es que tienen postulados de extrema derecha en muchas ocasiones. Es que cuidado con el señor Rivera y sus seguidores. Porque, vamos, vemos que es un partido popular replicado y que, en fin, la gente sepa muy bien a quién vota en las próximas elecciones. Ya para finalizar, Miguel Ángel, Guañar Alacant propone medidas sociales como un plan de choque contra la pobreza y también un plan integral de acceso a la vivienda. ¿Qué variaciones en el presupuesto anual del ayuntamiento se harían para hacer frente a estas proposiciones? Sí, nosotros proponemos destinar un 10% del presupuesto municipal a esas medidas contra la pobreza, contra el desempleo, a favor del acceso de todos a una vivienda y eso son 24 millones de euros. En grosso modo, el presupuesto más o menos está en torno a 240, 250 millones de euros. Eso supone, pues, más que duplicar el presupuesto actual que se destina, por ejemplo, a la acción social, que no llega a 9 millones de euros. Esto, claro, hace falta dinero para hacerlo y nosotros lo que planteamos son una serie de medidas para obtener una liquidez que ahora no existe y redistribuir el presupuesto. Una de ellas, pues, revisar el plan de ajuste que tiene que ver con el pago de esa deuda que se ha incrementado en 75 millones de euros sin contar intereses. Entonces, esa deuda queremos auditarla, una auditoría ciudadana, ver si toda ella es legítima o no, no sé, a lo mejor hay facturas que a lo mejor no hay que pagar y hay que cuestionarlas y hay que hacer alguna quita, no sé. Pero bueno, a lo mejor tenemos que asumir toda la deuda, pero vamos a renegociar los plazos de amortización del pago de esa deuda, porque el Partido Popular ha decidido que en 10 años se paga. ¿Por qué? El Ayuntamiento de Alicante, que yo sepa, no va a cerrar dentro de 10 años, ¿no? Va a seguir durante mucho tiempo. Entonces, bueno, si, por ejemplo, duplicamos el plazo de amortización de la deuda, pues, lo que se paga cada año se reduce drásticamente. Entonces, en vez de pagar 30 millones, como pagamos 15. Y ahí estamos sacando 15 millones de euros. Está claro que a largo plazo, a largo plazo, globalmente se va a pagar más, ¿no? Porque va a haber más intereses. Pero es que urge ahora tener dinero para poder atender necesidades básicas. Y esa sería una medida importante. Otra, el rescate progresivo de las contratas municipales. Dejas de pagar IVA y beneficio empresarial y también recibes dinero. Eso lo está haciendo el PP. Lo está haciendo el PP en toda España y en Alicante, en la provincia. Por ejemplo, en Calpe, en Altea, en Monforte, se ha rescatado el servicio de limpieza. ¿Por qué aquí no? Porque el Partido Popular es que es Enrique Ortiz. Directamente. Es un títere que maneja Enrique Ortiz para sus intereses empresariales. Y eso se tiene que acabar. Otra medida, revertir el convenio con suma. Hasta hace nada el ayuntamiento gestionaba sus tributos. Ahora no. Y lo ha delegado en suma en la diputación. Y pagamos dos millones y medio de euros cada año. Cuando tenemos profesionales perfectamente formados para gestionar los impuestos, las tasas. Esto lo hizo el Partido Popular para conseguir liquidez. Dinero para pagar nóminas porque el ayuntamiento lo han dejado en quiebra. Porque suma te adelanta dinero a cuenta de la recaudación de los impuestos y las tasas pues que normalmente empezaba a llegar ese dinero en junio. Y se encontraba el ayuntamiento en la situación de que hasta junio que no tenía a lo mejor para pagar nóminas. Bueno, pues todo esto habrá que revertirlo. Por supuesto va a haber dinero para pagar las nóminas. Por ejemplo, el tema de los alquileres. El ayuntamiento tiene muchos edificios que son municipales vacíos, pendientes de rehabilitar. Y a la vez estamos pagando alquileres más de un millón de euros cada año. Bueno, vamos a llevar adelante un plan de progresiva rehabilitación de esos edificios para ponerlos en uso y que las oficinas al final por las que estamos pagando alquileres ahora en distintos sitios de la ciudad se trasladen a esos edificios y dejamos de pagar ese millón de euros. Pero es que el Partido Popular lleva 20 años no haciendo nada en este sentido. No haciendo nada. Ahora ya de pieza y corriendo con Miguel Valor como alcalde han empezado a plantear rehabilitar algunos edificios. Pero tarde y mal. Tarde y mal. Y esto se tendría que haber hecho desde hace muchos años. El Partido Popular pensaba que iba a estar ahí eternamente, que los pelotazos urbanísticos iban a ser eternos, porque antes entraba mucho dinero en el concepto de licencias urbanísticas, eso claro, ha caído en picado. Y entonces han salido todas sus vergüenzas a la luz. En forma de facturas en los cajones y en forma de un endeudamiento que hipoteca gravemente a esta ciudad. Pero nosotros queremos revertir esa hipoteca adoptando medidas que no están en el ADN del Partido Popular. Evidentemente, porque el Partido Popular siempre va a anteponer los intereses privados de determinados empresarios que son afines al Partido Popular, no sé si financian o no sus campañas, se está investigando en los tribunales y los intereses de la ciudadanía pues les importan bien poco. Esa es la realidad, la triste realidad de esta ciudad ahora mismo. Katoos.